¡Hola! ¿Cómo están? Ojalá que estén todos muy bien. Hoy les voy a mostrar una botella sensorial, ¿sí? Hay distintos tipos de botellas sensoriales. Esta, que les voy a mostrar ahora, es una botella sensorial seca. Y después lo tapamos. Pero yo, antes, ya le puse distintos objetos. Ahora, vamos a mirar y a buscar dónde están. Miren, hay una bolita aquí. Miren, hay un pequeño gatito acá adentro. ¿Por qué es sensorial? Porque esta botella te ayuda a concentrarte. A poder observar con mucha atención. A buscar distintos elementos. Ayuda a los niños a tranquilizarse. También, ayuda a trabajar los movimientos de las manos, como este y este. Los niños, al tomar la botella, realizan este tipo de manipulación. Miren. Esta botella les ayuda. Y también, esta botella sensorial se puede construir o elaborar con agua, vaselina y distintos objetos que pueden ir metiendo dentro. ¿Cómo se hace? Tomas la botella, le pones agua, le pones vaselina y algunos otros objetos pequeños. Por ejemplo, bolitas, botones, escarchas de colores. Igual que esto, mira. Veamos cómo se hace. Hola, tía Dani. Hola a todos. Como la tía Dani nos acaba de mostrar una botella sensorial seca, nosotros les vamos a mostrar cómo hacer nuestra botella sensorial. Con agua. Muy bien. Juan Pablo, ¿y qué necesitamos? Una botella transparente, vaselina líquida, agua, colorante, goma eva picada pequeñita. Muy bien. Un embudo y una cuchara. Muy bien. Juanpi, ¿y necesitamos el colorante? No. Podemos hacerlo sin colorante, ¿verdad? Sí. ¿Y solo podemos ocupar goma eva picada? No. ¿Qué más podemos usar? Juguetes pequeños, brillantinas, mostracillas. Muy bien. Muy bien. O sea, podemos incluir más cosas, ¿cierto? Sí. ¿Comencemos a hacer nuestra botella? Sí. Ok. ¿Yo te ayudo? Sí. Entonces, vamos a abrir nuestra botella y le vamos a poner agua. Y nos vamos a ayudar con el embudo, ¿verdad? Sí. La mitad de agua. La mitad de agua. ¿Y la otra mitad? De vaselina. De vaselina. ¿Y le echamos el colorante? Sí. Uy, un poquito de colorante. No mucho. ¿No mucho? Sí. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Sí? Dale la vaselina. ¿La vaselina? Con ayuda del embudo. Con ayuda del embudo, muy bien. ¿Cuesta un poco? Sí. ¿Te ayudo? Bueno. A ver, suéltame. Va a quedar muy entretenido esto. ¿O no? Sí. ¿Está bien por ahí o un poco más? Un poquito más. ¿Qué diría? Un poco más. Bueno. ¿Yo creo que ahí? No, sí. Ya. Vamos a tocar el embudo. Y ahora, con la ayuda de una cuchara. ¿Con la ayuda de la cuchara? Comer. ¿Te ayudo yo? Sí. Vamos a echarla. Muy bien. ¿Más? Sí. ¿Más? Sí. Un poco más. ¿Me quieres echar un poquito más? Bueno. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿La tapamos? Ajá. Y miren. La vamos a empezar a mover. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! ¿Quieres hacerlo tú? ¡Guau! ¿Te gustó? Sí. ¿Y qué le vas a decir a los amigos? Los invitamos a todos que lo hagan en su casa. ¡Chau! 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 ¡Guau! ¿Qué le vas a decir a todos? ¡Pu! 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 ¡Chau!